Mira, tenemos acá un grupo de mujeres que están desde muy temprano con sus carteles, que le va a ir a bien ahí, citando a la tía Yoli, presidente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Ellas vienen además de coronel, en algunos casos. Tomaron un bus de Villa Alemana, me dicen, por acá. Y quiero... ¿Y por qué quieren? Y llegaron súper temprano, a pesar del frío. Porque queremos ver nuestro presidente. Porque las mujeres lo queremos. Por eso. Aquí hay un grupo y quiero presentarle precisamente a Acasta, que me estaba esperando, y me decía, quiero conversar con Julio César, quiero mandarle un saludo. Acá hay un cartel también, los representantes, podríamos decir, un poquito más joven también, que hacen esta alusión al crats, que es como en el fondo hacer como... ¿Amor platónico, Gabriel Boric? Sí, mi gran amor platónico. Sí, lo único que espero hoy día es poder, aunque sea, darle la mano y que vea mi cartel. Ustedes también se organizaron, están con polera, se vinieron en un bus, y el resto del grupo está tomando desayuno. Nosotros nos vinimos en un bus de Temuco, y nosotros somos de la Araucanía Mujeres Independientes, que nos juntamos, hicimos un grupo WhatsApp, nos organizamos y nos venimos para acá. ¿Cuánto es el grupo de personas que vinieron? 18 más o menos, más el chofer. ¿Y arrendaron un bus? ¿Cómo se organizaron? ¿Se vinieron, compraron un pasaje? Sí, nos organizamos con un bus particular. ¿Ah, ya? Sí, para venir a tener la oportunidad. Llegamos a las 6 de la mañana acá, de las 6 que estamos acá. ¿De las 6 de la mañana? Sí. ¿Qué expectativa tiene? ¿Cómo se quedarían conformes? Que tal vez, sabemos que a él le gusta romper un protocolo, acercarse, me imagino que eso es un poco la pretensión que tiene que pueda pasar, ¿o no? Nosotros tenemos que entregarle un regalo, porque nosotros... ¿Lo tenemos por ahí? Ya, hola, ¿qué tal? Acá hay otra persona también que es parte del mismo grupo. Oye, pero súper organizada, ministra, súper organizada. A ver si lo entusiasmamos que venga a acercarse. A ver, muéstrame el regalo. Un regalo muy especial para ver que es una manta para el presidente. A ver, muéstrame la manta. ¿Qué es esta? ¿Ya? ¿Tú la tejiste? La tejieron de una artesana de la Araucanía. A mí, con lo mí. Así que con mucho cariño viajamos 18 mujeres de la Araucanía a poder entregar esto al presidente y a desearle todo el éxito durante estos cuatro años. Esta es una manta absolutamente tejida por mujeres de la Araucanía.